Que show, soy Dorks y estos audífonos son los QCY H3 Un productito relativamente nuevo de la marca y que la verdad es que por el precio que tienen y las características que nos ofrecen Están a la altura de lo que QCY nos suele ofrecer Pero la realidad es que este mercado últimamente se ha vuelto bastante competido El de los audífonos de diadema que tienen cancelación activa de ruido Así que vamos a ver que tal están estos audífonos dentro de ese mercado Antes de comenzar a hablarte sobre estos audífonos, como siempre te doy el contexto que te mereces Y es que la marca me ha mandado este productito para hacerles un video Pero como siempre te digo en el canal, no por eso te voy a decir solamente las cosas buenas Pros y contras, como lo hago todo el tiempo Y para comenzar a hablarte de estos audífonos, primero veamos que es lo que tenemos dentro de la caja Un empaque pequeño, sencillo y de cartón en el que tenemos los audífonos en una bolsa de plástico que está muy curiosa Es una bolsita así super alargada donde están los audífonos Dentro de la caja también tenemos un cable USB para la carga, un cable auxiliar y también unas pequeñas instrucciones Pero ojo, que no traemos ninguna fundita de transporte en estos audífonos En cuanto al diseño y la construcción de los audífonos, vas a notar que hay muchas cosas que tienen en común con otros audífonos del mercado Y que hay muchas cosas que son un poquito, digamos, diferentes De entrada puedes notar un diseño bastante normal en estos audífonos Como cualquier otro audífono de diadema con cancelación activa de ruido que hay en el mercado Se pueden doblar hasta cierto punto como puedes ver aquí Y la realidad es que se sienten bien construidos Sin destacar particularmente por algo bueno o por algo malo Son de un plástico negro mate casi en su totalidad Y tienen simplemente las almohadillas en la parte de las orejas Y en la parte superior de las que ya hablaremos cuando toquemos el tema de la comodidad El mecanismo para ajustar el tamaño funciona con clicsitos Pero estos clics es difícil atinarles Así que esto no te creas que me ha encantado tanto Lo que sí es que dentro de la diadema tenemos unos indicadores Para que veas más o menos en qué medida lo tienes Y para que los puedas reajustar cada vez que los utilices si quieres hacerlo Tenemos indicadores claros de izquierda y de derecha dentro de cada uno de los audífonos Con unas letrotas así naranjas fáciles de distinguir Y algunos cuantos tornillitos por aquí Y todos los botones del lado derecho del audífono Como te dije nada muy relevante aquí Se sienten relativamente bien construidos Y en general Bien en el diseño Ahora hablemos de la comodidad Y es que de entrada como te mencioné El mecanismo para ajustar la diadema no me encanta tanto Porque no es muy sólido Y se puede apachurrar por sí solo cuando los estás transportando Pero bueno Ya que le encuentras el tamaño y te los pones Quedan bien en un principio Yo los puedo usar durante una media hora o 40 minutitos Antes de que me empiece a calar la parte de arriba de la cabeza Que tiene la almohadilla Sí, pero se notan los cables que están por dentro de la almohadilla Haciendo que después de un ratito te empiece a calar Y no es como si fuera algo que simplemente pudiera solucionar haciendo los audífonos más grandes Porque después pues ya no tocan en la parte de arriba de tu cabeza Pero bueno Ese es un detalle que pasa conmigo Como todos tenemos la forma de las orejas y de la cabeza diferente A lo mejor tu experiencia también es un poco diferente Las almohadillas eso sí Están bastante bien Ya que mi oreja no alcanza a tocar el driver por dentro del audífono Por lo que esto no me genera incomodidad Y la parte que va alrededor de mi oreja tampoco me cala Son cómodas, son suavecitas Todo chido Solo ese detallito en la parte de arriba de la cabeza En cuanto a la conectividad Con estos audífonos estamos bastante bien Ya que tenemos soporte para conexión con múltiples dispositivos Si los quieres conectar con tu celular O si los quieres conectar con tu computadora Puedes hacerlo conectando los dos al mismo tiempo Aunque es ese tipo de conexión multipoint basiquita Donde le pones pausa en un dispositivo Para poderle dar play en el otro Que igual, por el precio, ya es un buen añadido Tenemos bluetooth 5.3 Y se encienden dejando presionado el botoncito de aquí Para que luego luego entren en modo de emparejar Si no los has conectado con otro dispositivo antes Y aquí como siempre en el canal Te voy a dejar los números de la distancia Y de la latencia que he conseguido con estos audífonos Datos objetivos como siempre lo hago en mis videos Y además tenemos una aplicación Que puedes utilizar con estos audífonos En donde tenemos algunos cuantos ajustes De los cuales vamos a hablar muy rápidamente Si ya viste mi review de los QCY HT05 Vas a ver algunas cosillas repetidas Así que no voy a ser muy redundante Chécate esa review para que veas un poco más la aplicación a fondo Pero aquí que sepas que podemos hacer prácticamente lo mismo Configurar el botón multifunción Ecualizar el audio un poco Y algunos ajustes de apagado automático Y actualización de firmware También tenemos un ecualizador Para poderle meter alguno de los perfiles de audio Que nos da la marca O poder crear el nuestro propio con un ecualizador de bandas La aplicación la verdad está bien Y al igual que como te dije con los HT05 Esta creo que aquí si nos aporta un poco de valor Y también tenemos los controles Que como te mencioné hace un momento Están todos del lado derecho del audífono Bien ubicados y fáciles de pulsar Tenemos botones para subir y bajar el volumen Botón para conmutar el modo de cancelación activa de ruido Del que ya hablaremos Y el botón para encenderlo Y para ponerles play y pausa Controles que podemos configurar un poquito Desde la aplicación Que igual Los ajustes que puedes hacer no son muchos Pero creo que son suficientes ajustes Considerando que tenemos muchos botones en los audífonos Para ejecutar prácticamente todo lo que quisiéramos Y también aquí donde tenemos los botones Tenemos el puerto tipo C para la carga Y hablemos de la batería Ya que como puedes ver La marca nos da unos números bastante ambiciosos Con estos audífonos Tanto con la cancelación de ruido encendida Como con la cancelación de ruido apagada Y en realidad que tal están Yo he hecho mis pruebas Como siempre tratando de apegarme al estándar Que tengo en mi canal Pero en unos audífonos cuya batería les dura tanto No puedo simplemente dejarlo sonando Durante un par de días Así que hice una pequeña regla de tres Si después de cinco horas Los audífonos consumen el 10 o el 20% de la batería Pues ahí ya puedo empezar a sacar una regla de tres Para ver más o menos cuánto me debería de durar Y probando como siempre en mi canal Con la misma lista de reproducción El volumen como al 70% Y la cancelación de ruido encendida Obtuve los números que puedes ver ahora en pantalla Si hacemos esa pequeña regla de tres Buenos números para que los puedas utilizar Por una semanita más o menos Usando activo y desactivado Y moviéndole un poquito el volumen Un uso normalillo Si yo creo que si le sacas una semanita de trabajo A estos audífonos Lo cual me parecen buenos números Ahora hablemos rápidamente de los micrófonos Y para esto como siempre lo hago en mi canal No me voy a meter en problemas Le voy a decir a un dorks de otra dimensión Y de otra línea temporal Que me haga el paro para que los puedas probar Y veas más o menos que tal se escucharían Como siempre en el canal Primero yo tengo el sonido de la cámara Y del ruido ambiente aquí en mi alrededor Que está un poquito diferente a lo usual Porque está un poquito más de noche Pero bueno El caso es que también Este es el audio de los audífonos Ahora si de estos QCY Para que veas que tal se escuchan Si los puedas utilizar para las llamadas Hay una chicharra por ahí O algo así Haciendo un ruido así Pero bueno Con esto te puedes hacer una idea Y seguimos con el video Y ahora hablemos Si tienes la cancelación activa Pierdes un poquito las frecuencias bajas O el sonido constante que hay en el ambiente Y aquí la verdad es que no destacan mucho Yo diría que te suprimen tal vez un 5 o 10% De los sonidos repentinos Y te suprimen como al 90% De los sonidos constantes Ventiladores Aires acondicionados Etcétera Etcétera La turbina de un avión Yo qué sé Es una buena cancelación activa Pero tampoco te creas que va a volverte loco La vas a notar En algunas circunstancias Lo que también está muy chido Es el sonido ambiente Ya que aquí Al igual que con los HT05 Su algoritmo hace que lo escuches Un poquito más fuerte De lo que lo escucharías Sin los audífonos puestos Ojo No se escucha natural Pero yo creo que si lo escuchas Un 10 o 15% más fuerte Y en cuanto a la calidad de audio Que obtenemos con estos audífonos La verdad es que estamos bien Pero un poquito acorde con el precio Igual Muy parecido que con los HT05 En la caja dice que los audífonos Tienen certificación Hi-Res Pero al conectarlos inalámbricamente a un celular No tenemos la opción de activar el DAC O algún códec de mayor calidad En este caso Esta certificación de alta resolución Es solamente cuando utilizas los audífonos por cable Y con esto en cuenta Como te dije La calidad de audio Por el precio que tienen Está bastante bien Es un audio definitivamente maquillado Y que tiene un claro énfasis en los bajos Y ese énfasis del que suelen maquillarse Al punto en el que dejan de escucharse claras Las frecuencias medias en algunas canciones No es molesto Pero es algo que yo he podido notar Como que los bajos enciman un poquito con los medios Hasta cierto punto incluso las voces Pueden notarse un poquito más bajitas Gracias a estos bajos que están relativamente busteados Pero no están busteados tan chido Así como para que te vuelvas loco con ellos Es más bien como una de esas No sé Subiditas de bajos que suenan un poquito acartonadas Igual te digo No está mal Por el precio no me puedo quejar Y el resto de las frecuencias están bastante bien Los agudos no te crunchan en las orejas Y se distinguen claramente del resto de las frecuencias Así que esto es un buen plus Y los instrumentos se separan lo suficiente Para que los logres distinguir todos de forma clara Ojo No es el audio más abierto que hay en el mercado Pero definitivamente está suficientemente bien Y el nivel de volumen también está bien Yo diría que como al 60% Yo que yo no soy muy exigente Ya tengo suficiente Si creo que vaya a haber alguna que otra persona Que los vaya a llevar al 100% Pero van a ser raras las personas Que necesitan ese nivel de volumen en estos audífonos Y todo esto por un precio que a día de hoy Es curioso Ya que si lo buscas por ejemplo en Aliexpress Te los encuentras por 470 PG Coins Lo cual es un precio bastante interesante Pero si ya los buscas en Amazon o en alguna otra página Te los encuentras hasta en 1400 o 1300 pesos Ahí está difícil darte una valoración Porque hay precios muy bajos Y hay precios muy altos Como te dije Dependerá de donde y de cuando los busques Por 1300 ya compiten con otras opciones Como de Soundpeats o de Soundcore Tal vez de los de One More Que he probado últimamente en el canal Y ahí creo que les compiten chido Pero no les ganarían directamente Sin embargo Por el precio que tienen en Aliexpress De 476 PG Coins Es ridículo Si de verdad te los puedes encontrar a este precio Deberías de comprártelos Sin pensarlo dos veces Y es que son unos audífonos Que prácticamente no fallan en nada Directamente no se escuchan perfecto No tienen el mejor audio Pero tampoco pretenden tenerlo Y es que por su precio Si tienen las expectativas claras Suenan bastante bien Y te pueden meter un buen punch La cancelación de ruido está bien Es funcional El sonido ambiente está bastante bien Tienen buena batería Buenos controles Y se sienten de relativamente buena calidad Están bien acabados No puedo quejarme de nada De estos audífonos Yo los podría utilizar Como mis audífonos Del día a día sin problemas Y por lo que cuestan La verdad Uff Me parecen una excelente opción Tienen un par de detallitos De los que no soy fan Me gustaría que trajeran algún estuche O que el mecanismo de la diadema Fuera un poquito más rígido Pero bueno Al final de cuentas Son detalles menores que por el precio Creo que cualquiera les podría perdonar Y la verdad Por lo tanto No me va a costar recomendarte Estos audífonitos Pero tú que opinas ¿Te gusta este productito? Déjame tus comentarios aquí debajo Y ya que estás por ahí No olvides suscribirte al canal Si no lo has hecho todavía También date un roll Por mis redes sociales Y nos veremos en el próximo video Adiós No olvides suscribirte al canal